Hablemos un poquito ahora del canal de Panamá, la subadministradora Ilia Marota nos acompaña, bienvenida, buen día. Buenos días, placer acompañarlos. Oiga, 800 millones dejamos de percibir por efectos de la crisis del agua, del fenómeno, ¿verdad? Bueno, esa es una cifra aspiracional, algo que hubiera podido ser si no hubiéramos tenido que reducir los tránsitos de 36 a 24. Pero no hay una certeza de esa cifra, o sea, esa era una cifra, digamos, que pudimos probablemente haber ingresado esa cantidad adicional si hubiéramos tenido 36 tránsitos. Sin embargo, con la estrategia de precios que se hizo, la estrategia de los cupos que se hizo, parte de ese dinero realmente sí se concretó en base a los ingresos de las subastas. O sea que, vamos a ver, hay tres cifras importantes. 36 tránsitos diarios es un año normal del canal de Panamá. 30 tránsitos fue lo que nosotros presupuestamos como ingresos porque sabíamos que teníamos un año el niño y tuvimos que bajar hasta 24. Entonces, entre los 36 y los 24 pudo haber habido en algún momento 800 millones. Sin embargo, no hubieran entrado los ingresos que entraron por las subastas, que fueron subastas millonarias. Así que se compensó gran parte de esa pérdida y digamos que lo que realmente se dejó de percibir fueron como unos 300 millones. Esa definición de presupuesto que nos acaba de hacer, cómo nos las dibujó, no sirve para entender lo que está pasando con el presupuesto que este año nacional, que este año mucha gente le está pegando precisamente o prestando mucha atención. ¿Qué enseñanzas nos dejó presupuestar lo que teníamos, lograr lo que alcanzamos y las medidas que se tomaron en el camino? ¿Qué enseñanzas nos dejó? Una enseñanza sumamente importante, que el trabajo en equipo, el compromiso de una fuerza laboral de 8.500 trabajadores, el ingenio del equipo administrativo que buscó soluciones ingeniosas para, digamos, minimizar esa falta de ingresos, da resultado. O sea, trabajo en equipo, ser creativos, ser innovadores. Hicimos muchos cambios operativos, hicimos muchos cambios de estrategia, de cupos de reservaciones, creamos unas subastas diferentes. O sea, esa es la lección aprendida. Y hubo algo importante del canal de Panamá, que nunca nos deja de sorprender, es que siempre sabemos superar los retos. O sea, la transición de Estados Unidos a Panamá, la transferencia fue perfecta. O sea, fue imperceptible, que era lo que decía el ingeniero Alemán. Si es imperceptible, porque lo hicimos bien. Bien, nos enfrentamos a una ampliación del canal, siendo una empresa nueva. ¿Ok? 2005, desde 2006 iniciamos la obra en el 2007, completamos en el 2016, y es lo que nos está generando el 53% de los ingresos del canal de Panamá, vienen del canal ampliado. Nos vino un COVID, no cerramos ni un solo día. La fuerza laboral se acopló, se adaptó a los cambios que tuvimos que hacer, dimos un servicio a la industria marítima. Nos vino el niño más fuerte que hemos tenido, el tercer año más seco en la historia del canal, pero con un canal ampliado, 100% en operación, y el Panamá, y un año sequísimo, donde también, no fue Panamá, en el Amazonas no hubo agua, en el Mississippi no hubo agua, en el río Ring no hubo agua, y el canal respondió. Esa fuerza laboral comprometida, con una ética y con un trabajo en equipo, es el que ha logrado esto, y la creatividad, la innovación, el cambio. Si nos quedamos en lo mismo de siempre, no vamos a obtener resultados buenos. ¿Cuál es el plan A y cuál es el plan B para la vigencia 2025 en el canal de Panamá, que ha asumido todos los retos de los últimos años? Bien, tenemos temas importantes. Tenemos, desde la parte, digamos, administrativa, hemos creado un nuevo programa de reservaciones, que se ve prometedor, se ve muy interesante, que es que algunos navieros puedan comprar cupos a un año. Estamos creando un escupo de reservación para buques que vengan más verdes, para bajar las emisiones de carbono. Estamos comprometidos con mover hacia adelante un proyecto hídrico para que esto no vuelva a suceder, porque algo que es muy importante es que no podemos decirle a la industria cada tres años, te voy a bajar los cupos. Entonces, tenemos que dar esa credibilidad al resto del mundo, que nos utiliza y que nos necesita, de que el canal va a estar aquí, va a estar vigente y va a ser responsable de mantenernos sostenibles en el tiempo. Entonces, el proyecto hídrico es muy importante. Tenemos que hacer de nuevo... Nosotros hicimos un alza de peaje a tres años, que fue algo diferente. Antes se hacía... Y cada momento ahora hay que anunciar a la industria cuál va a ser el alza de peaje para los próximos tres o cuatro años. Así que estamos trabajando en esa estrategia. Así que, bueno, esos son los retos. Más que nada, la parte hídrica es la más importante, no sólo para el beneficio del canal, sino de la población que consume agua de los lagos Gatún y Alajuela. Ahora bien, el tema hídrico no deja de ser delicado. Recordemos todo el historial que tiene este tema y que incluso, en un momento dado, cuando se sometía a consideración del país la ampliación, hubo el riesgo de que diera el traste con que los panameños le dijéramos sí al canal ampliado. Porque cuando yo eso le digo a algunos jóvenes, yo le digo, ¿a usted le parece increíble? Había gente que decía no al canal ampliado. Porque ya lo ven ahí, lo ven como un hecho. Entonces, cuando uno le cuenta la historia, se sorprende. Y se sorprende más cuando uno le dice, no, había gente que le decía, dígale no al tratado. O sea, que no tendríamos canal nuestro todavía. Se sorprende más todavía. Pero, aparte de esa anotación histórica, sabiendo todo lo que ha ocurrido y conociendo que el canal, una de sus características es que aprende y reaprende, ¿qué enseñanzas dejó el manejo del tema cuenca para que en esta ocasión tengamos una opinión pública mucho más dispuesta a que se realice lo que es, hombre, como la sangre para que el canal, así como es la sangre necesaria para que el cuerpo funcione, el agua es vital para que funcione el canal y para que tengamos agua para consumir. Hay cosas que han cambiado del 2002 al 2024. El manejo de la cuenca hidrográfica del canal de Panamá, el manejo que el canal de Panamá le ha dado a esa región en estos 20 años, donde hemos demostrado que nos preocupamos por el bienestar de las comunidades, por apoyarlas a que tengan una mejor calidad de vida, mientras demostramos la importancia de la protección de recursos hídricos. Se han desarrollado proyectos muy bonitos como el café de la cuenca del canal, proyectos silvopastoriles, proyectos de agropecuario familiar, sostenibilidad de granja familiar, eso surgió en la pandemia. O sea, el canal se aboca a que los residentes de la cuenca tengan un bienestar y protejan los bosques, protejan la calidad del agua de los ríos. Eso, ahora que salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que la cuenca del canal vuelve a ser la cuenca de la ley 44, derogando la ley 20, podemos hacer ese mismo manejo que ya tenemos demostrado que hemos hecho en esta área nueva. Que los residentes del área de Río Indio, Tuabreco, que el norte, entiendan los beneficios de que sean parte hidrográfica del canal de Panamá. ¿Qué también ha cambiado, Hugo? Que el cambio climático está aquí y tenemos que pensar en el consumo del agua potable. Esto no es exclusivamente canal. 2015 fue un año seco, no tan drástico como es. Mentira, fue el segundo año más seco en la historia, pero no teníamos un canal ampliado operando full. 2019 fue un año seco. 2023, el tercer año más seco en la historia del canal, un canal ampliado full y 2.5 millones de residentes extrayendo, o sea, plantas podalizadas extrayendo agua para el consumo de la población. Un proyecto como el Reservorio Multipropósito de Río Indio nos daría entre 11 y 14 agua, de 11 a 14 esclusajes diarios. El consumo de la población es 11 esclusajes diarios. O sea que si te pones a ver, queda parejo. Y de repente nos queda un poquito más de agua para poder aumentar un 20% más la capacidad del canal ampliado, trayendo más ingresos al Estado. Hay un cambio climático. Tenemos que garantizar. Este es un proyecto que nos da una sostenibilidad a 50 años con lo que hemos analizado. No quiere decir que no haya que desarrollar otros proyectos en las 52 cuencas hidrográficas que tiene el país. Oiga, ese detalle es importante. O sea, que estaríamos asegurando el consumo de agua para los próximos 50 años. Sí. Todos los análisis y todos los estudios que se han hecho con el Cuerpo de Ingenieros es que este proyecto es a visión de 50 años. Porque es que no podemos pensar menos que eso. Tenemos que pensar a largo plazo. ¿Cuánto nos tomaría poner en marcha este proyecto en este quinquenio, tomando en cuenta, ya que usted lo ha mencionado, 50 años? Y aquí en Panamá lo que ha sucedido en algunas administraciones es que esperamos que vengan las crisis para tomar una medida. Pero el Canal de Panamá lo ha demostrado en el transcurso de los años que se adelanta a los tiempos a través de sus proyectos. Este proyecto pudiera estar implementado en seis años. Es lo que tenemos previsto. La parte social ambiental es definitivamente la primera. En este momento estamos en un proceso de una línea base de ver quién está en el área. Nosotros estuvimos en el área del 17 al 19. Y en el 21 entramos de nuevo luego de la pandemia. Hemos hecho seis centros de información. Es muy importante que la población esté informada. Tenemos una línea de WhatsApp, tenemos un correo electrónico, tenemos una línea telefónica y tenemos personas en sitio en seis oficinas del área que serían, digamos, impactadas por el proyecto de Hacerse, para que la gente pueda entender y comprender el proyecto, para darle respuesta a sus consultas. Y también estamos viendo qué proyectos se pueden hacer que fueran parte de las obras temporales para poder acceder al área, que son mejoras a carreteras, mejoras a acueductos, y todo esto es beneficio en la población. Así que la línea base es lo más importante para poder conversar de un plan de reasentamiento que fuera necesario. Hombre, y me quedo mirando hacia adelante, tal como lo planteaba Félix, en esta programación, asegurar, y vuelvo a la respuesta anterior, asegurar el consumo, pero a la vez asegurarnos el negocio. Sí es. Esa parte es importante. Fíjese cómo se lo pone, y en el orden que se lo pongo. Primero, asegurarnos el consumo, porque sin consumo de agua y sin gente no hay canal. Eso es importante. Y segundo, asegurarnos el negocio, que es fundamental para el Chen Chen, del que habla el presidente, por ejemplo. Así es, porque el canal es un centro de atracción para la industria marítima local. O sea, el 72% de los portacontenadores que transitan por el canal recalan en alguno de nuestros puertos. O sea, aprovechan que van a transitar al canal y usan los puertos. Entonces, es importante mantener el canal vigente para todas esas industrias que dependen del tránsito de los barcos por el canal. El canal de Panamá se mantiene competitivo gracias a las mentes maestras que manejan el canal de Panamá y su personal. Y a mí me ha llamado la atención los titulares de los medios internacionales que pese a la sequía, hice un diario europeo, el canal de Panamá mantiene récord o registró récord anual de 4.986 millones de dólares anuales en ingresos. Cuando los políticos escuchan esta cifra y cuando paralelamente a los aportes o a los ingresos que recibe el canal de Panamá y que siempre hay que recargar los aportes y el Estado están superando los 2.000 millones de dólares versus los subsidios que también están por arriba de 2.000 millones de dólares, hay personas que en el caso de la caja de seguro social dicen nosotros podemos rescatar la caja de seguro social si agarramos más chenchen del canal de Panamá. ¿Qué tan riesgoso podría ser esto? Bueno, realmente la responsabilidad por ley que tiene el canal de Panamá es entregar los aportes al Estado. Le corresponde al Estado hacer el mejor manejo que ellos consideren de esos recursos. nosotros siempre vamos a estar ahí para cumplir con nuestra parte de la ley entregar los recursos. No podemos decidir a dónde van los dineros y realmente no es una parte que nos corresponde le corresponde al Ejecutivo definir y a la Asamblea cómo se deben usar los recursos del canal. El canal de Panamá digamos que tiene dos frentes el frente interno donde tiene que estar comunicando y tratando de alfabetizar sobre una serie de temas que a veces son difíciles para la opinión pública y lo está haciendo pero hay también otro frente que es el frente internacional. Ahora que tuvimos este problema con el agua bueno, hasta nuestro vecino aquí Colombia digo que este canal ya era historia prácticamente que había que cerrarlo prácticamente ya no funcionaba desde su punto de vista pero hubo muchos otros que se hicieron eco también en esa línea y estoy observando un estudio de Naciones Unidas que alerta sobre el cambio climático y su impacto no solamente en el canal de Panamá sino en el canal de Suez citan que el 50% como disminuyó según el estudio 50% del tráfico marítimo y que se espera una subida de precios precisamente por la crisis del canal de Panamá o sea, se sigue vendiendo este tema de la crisis del agua del canal hacia el mundo ¿cómo está manejando Panamá este tema? Bien, nosotros hemos estado en contacto con todos nuestros clientes muchos clientes nos han venido a ver preocupados por la viabilidad a largo tiempo del canal de Panamá tienen una preocupación porque esta es una ruta marítima sumamente importante para el conceso mundial y a diferencia de Suez nosotros operamos con agua de lluvia exclusivamente el canal de Suez es como un río gigante agua de mar o sea que ellos no van a sufrir el cambio climático al nivel que nosotros ellos tienen riesgos más geopolíticos en este momento por eso es que han disminuido los tránsitos por Suez nosotros es agua y ahí hay o sea no tenemos el control entonces es para nosotros muy importante decir a la industria que vamos a solucionar el problema del cambio climático que está impactando a todo el mundo en el 23 el río Ring tuvo problemas para mover su mercancía en el río Amazonas para la ciudad de Manaos tuvieron problemas para mover su mercancía el río Mississippi tuvo problemas entonces la industria marítima fue muy comprensiva en este problema del canal porque vio que era algo mundial o sea lo palparo en otros lugares no fue nada más en Panamá pero si nosotros no hacemos algo al respecto dirán bueno ya tú no eres una ruta con la que yo puedo contar y busco rutas alternas hubo mercados que se fueron por las rutas alternas porque no habían cupos el sector de graneles que puede ser carbón acero soya maíz cogieron rutas alternas porque no habían cupos en el canal de Panamá entonces eventualmente otras rutas pudieran hacer lo mismo están regresando a un plano no tan acelerado pero están regresando algo que es importante que también nosotros todos los veranos bajamos el calado de los barcos y la industria se ha adaptado a eso ellos saben verano Panamá no llueve yo puedo traer menos mercancía ya están adaptados pero que yo le empiece así cada tres años que no puedes venir ahí si habría un problema ahí hay un gran riesgo pero ahora que menciona los problemas geopolíticos y el tema canal decía que a veces son difíciles de explicar porque hay que verlos de manera global como usted acaba de decir rutas alternas etcétera citó el tema de Suez que ahora mismo está teniendo un gran problema precisamente por el conflicto medio oriente el tema ahí de Yemen hombre cargueros panameños han sido víctimas precisamente del conflicto armado ha disminuido por esa por esa situación que están haciendo entonces en el comercio marítimo mundial se ha beneficiado Panamá de lo que está pasando allá o están usando otras rutas están usando otras rutas momentáneamente porque el canal no tenía cupos puede que algunos de esos servicios sobre todo digamos los de los de contenedores que son los que son digamos más versátiles pudieran mover alguna ruta por Panamá no hemos visto una afluencia alta de eso pero también otro problema que tuvimos digamos en el canal hablando de lo geopolítico es la guerra entre Ucrania y Rusia mucho el gas natural licuado que pasaba por el canal de Panamá pues se ha ido a Europa no nos usan ahora abrieron el puerto de están abriendo el puerto de Chancay en Perú que también es un puerto que puede impactar digamos a los puertos del Pacífico entonces es muy importante para lo que es transbordo es muy importante para Panamá mantenerse vigente de no solo de los tránsitos sino todo lo que es el conglomerado logístico del país muy eficiente para no perder mercado al contrario seguir creciendo que es lo que queremos si la circunstancia nos amerita viendo el conflicto geopolítico en Medio Oriente podría o esto se descarga desde allá el canal de Panamá aumentar su tránsito diario de 36 bueno nosotros dependiendo de el tipo de buque que llega pudiéramos aumentar a veces pasamos 38 buques o sea que sí hay un poquito de capacidad digamos flexible nosotros estamos en un sistema 100% de reservación ya los buques no pueden llegar a esperar para transitar y eso fue una iniciativa nueva a raíz casualmente de esta sequía entonces siempre dejamos un margen de uno o dos espacios para conveniencia del canal se dice para algunos de esos buques que no pueden optar por una reservación pero no es la tendencia eso sería digamos una excepción de lo que está reservado la pérdida del grado de inversión en Panamá por parte de una calificadora ¿ha tenido algún impacto en el canal? nosotros siempre estamos por arriba del soberano pero definitivamente si impacta al país impacta al canal pero siempre estamos un notch arriba del soberano ahora como estamos pensando en el tema del reservorio digamos mega obra estamos hablando de generación de empleos que tanto se necesita estamos hablando del sector oeste de la provincia de Panamá que se vio sumamente afectada por lo que fue el tema minero o sea uno va a Cocle todo lo que es San Carlos toda esa área de allá está bien afectada con el tema de generación de empleos porque la gente perdió su trabajo de pronto un proyecto como este absorbería mano de obra estaríamos hablando de cuánta mano de obra se requeriría para una obra de este tipo para el reservorio multipropósito exacto y todas las obras conexas que hay que realizar también mira no tengo la cifra porque no hemos llegado a ese nivel como en la ampliación ya teníamos toda la curva del momento pico pero definitivamente que es una fuente de ingreso una generación de empleo nosotros estamos ofreciendo también entrenamiento para algunas cosas como hicimos en la ampliación en su momento entrenamos a muchas personas panameñas para que estuvieran disponibles cuando hubieran los contratistas en cosas en cosas como manejo de bueno pudiera ser personal que estaba en la mina pudiera optar por esta si hay mano de obra calificada manejo de madera o sea depende de lo que se vaya a usar manejo de equipo pesado definitivamente que eso va a generar algún nivel de empleo sabemos que es un empleo temporal empleo a largo pero si puede suplir como en la ampliación del canal se generaron 42 mil empleos en los en los 7 años de la obra o sea que definitivamente que cualquier obra grande porque hay que hacer como dije como mencioné carreteras temporales para llegar al proyecto o sea que los trabajos empiezan antes digamos que de un trabajo fuerte y es un periodo de 6 años que se puede generar algunos empleos en la asamblea nacional se está discutiendo el presupuesto general del estado para la próxima vigencia fiscal pero sabemos que el canal de panamá tiene su propio presupuesto y que también es aprobado en la asamblea nacional como está el canal de panamá con su presupuesto y cuáles son las inversiones sacándola del reservorio multipropósito como está en materia de esas inversiones bien si nosotros el presupuesto fue aprobado en asamblea en septiembre nuestro año fiscal comienza el 1 de octubre dentro de tenemos previsto unos invertir unos 8 mil millones en los próximos 6, 7 años donde está el proyecto hídrico tenemos una consolidación de facilidades de nosotros tenemos en la pandemia nos dimos cuenta que tenemos 870 edificaciones o miles de edificaciones regadas entre el atlántico y el pacífico queremos consolidar esas instalaciones para ser más eficientes reducir costos de mantenimiento desplazamiento entonces son dos campuses uno en el atlántico uno en el pacífico consolidación de instalaciones en la parte digitalización tenemos varios proyectos para mejoras tecnológicas tenemos también que estamos comprando 20 remolcadores nuevos 10 que ya están en proceso 10 en una segunda opción son remolcadores híbridos que nos van a ayudar a reducir las emisiones de carbono estamos viendo también cambiando nuestra flota vehicular que es algo relativamente recurrente pero estamos yéndonos también con vehículos híbridos así que estos son los tipos de proyectos que estamos viendo mantenimiento las exclusas ya tienen sus añitos así que probablemente pronto vamos a tener que aumentar el mantenimiento en las exclusas neopanamax son 25 años del canal en manos panameñas no es cualquier cosa este aniversario que vamos a esperar que tienen programado que tienen pensado para que todo el país se sume a este motivo de alegría y de satisfacción y por qué no de orgullo nacional por lo que hemos hecho no con el canal que recibimos sino con el canal y el nuevo canal ampliado bueno tenemos varios eventos ahora en noviembre vamos a lanzar nuestra campaña de los 25 años tendremos un evento conmemorativo en las escalinatas del edificio de administración estamos también pensando publicar un libro estos 25 años así que van a haber muchas actividades el verano del canal definitivamente que va a ser conmemorativo los 25 años y queremos llevarlo a lo largo del país no dejarlo nada más en panamá el verano del canal así que vamos a tener varias actividades bonitas importantes que en su momento saldrán todas en los medios también estamos con el tema del relevo generacional para utilizar el término porque hay mucha gente que viene desde la época del canal en la transición de Estados Unidos Panamá y demás ¿cómo andamos en ese renglón? bien eso es un tema bien importante es un área en que el canal le está prestando muchísima atención porque es un género un relevo generacional que está siendo muy rápido de muchas personas y entonces es importante mantener esa continuidad del canal así que estamos con muchos programas de entrenamiento dentro del canal y tenemos acuerdos con instituciones como el ITSE y el INADE para que también entrenen personas para que tengan el perfil que puedan optar a entrar al canal de Panamá así que eso es muy importante tenemos también un plan de sucesión interno estamos desarrollando a gran parte de nuestra fuerza laboral en lo que es liderazgo supervisión porque claro la capa alta se está yendo se ha ido bastante estos últimos años pero también la parte artesanal la parte técnica claro o sea que sí estamos trabajando fuertemente para que no haya un hueco en el talento que requiere el canal para seguir operando hombre ingeniera gracias por acompañarnos esta mañana la verdad es que es una bocanada de aire fresco siempre conversar con la autoridad del canal y ver que los panameños podemos mirarnos en ese espejo el Panamá que lo tenemos tan revuelto decir oye hay esperanza las cosas las podemos ver hacer bien si nos vemos en el espejo del ACP que no es una institución perfecta no lo es pero nos sirve de alguna forma de norte en esa brújula de hacia donde debe dirigirse el país gracias por acompañarnos un placer siempre estar aquí hacemos una pausa regresamos en segundos